Anoche te necesitaba y te hice varias llamadas pero o no estabas ahí o no atendiste mi llamada te lo diría más de una vez, lo puedes notar tú misma estoy aquí llorando y no digo nada, tú eres todo lo que quería tener si al menos tú lo vieras, me pertenece casi todo tanto es lo que te amo, yo necesito tu tacto Anoche te necesitaba y te hice varias llamadas pero o no estabas ahí o no atendiste mi llamada mi orgullo a veces me traiciona, no me deja expresar mis sentidos tu voz resuena siempre en mis oídos me hace sentir unas ansias que apasionan que puedes oírme, lo sé que puedes sentirme, lo sé que puedes amarme, lo espero mi amor por ti sí que es sincero te lo diría más de una vez lo puedes notar tú misma estoy llorando y no digo nada tú eres todo lo que quería tener Anoche te necesitaba y te hice varias llamadas pero no estabas ahí o no atendiste mi llamada o no atendiste mi llamada si al menos tú lo vieras, me pertenece casi todo tanto es lo que te amo, yo necesito tu tacto Anoche te necesitaba y te hice varias llamadas pero o no estabas ahí o no atendiste mi llamada te amo te amo yo te amo